Gracias por recordarnos Pero que valor de mujer Para ofender a quien le dio casi la vida Y sin razón y sin tener por qué Abrió en su corazón una anta herida Pero que valor de mujer Para ofender así a quien tanto la adoran A quien la supo hacer toda una gran mujer Y una gran señora Señora, la felicito Nada más por ser mujer No por la acción ni la manera de ofender Tomando al Dios soy más difícil de entender En verdad Yo no he podido comprender La cruel manera de ofender A un hombre fiel En verdad En verdad Que valor Que valor Que valor De mujer No lumpCould No